¡Hola, hola, hola! Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de la Academia de Español Online de Spanish with Vicente. Este podcast es muy especial. Y te voy a decir por qué. Porque el otro día hice una encuesta en YouTube, y pregunté a los suscriptores del canal, a todos los estudiantes que quieren aprender español, si querían que yo publicara el podcast en YouTube también. Y eso estoy haciendo hoy. Aparte de estar grabando el podcast, también estoy grabando un vídeo para todo el mundo en YouTube. Pero, tengo que recordarte que puedes escuchar este podcast donde lo has escuchado siempre. Desde Spanish with Vicente.com barra podcast, desde Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast. Puedes escucharme en tu plataforma favorita. ¡Muy bien! ¿Y de qué vamos a hablar en el podcast de hoy? En el podcast de hoy, en el podcast número 10 de la Academia de Español Online, vamos a hablar sobre la duración del tiempo. Vamos a hablar sobre la diferencia entre desde hace, hace que, hace X tiempo que, etcétera, etcétera. Y para ello, os voy a contar la historia de cómo empecé a enseñar español, y cómo continúo enseñando español, y vamos a practicar un poco con este tema. Bueno, recordarte dos cosas. La primera de ellas es que, en mi página web tengo un artículo con ejercicios sobre este tema, entonces te voy a dejar la descripción, en la descripción de este podcast. Y también, que si quieres descargarte la transcripción, y eres estudiante de la Academia de Español Online, también te dejo el enlace, para que puedas descargarte la transcripción, y escuchar el podcast, al mismo tiempo que lees esta transcripción. Y bueno, pues creo que he dicho todo. Sin más preámbulos, ¡vamos a empezar! ¡Allá vamos! Bueno, pues, yo empecé a enseñar español hace aproximadamente... 2 años y 11 meses. Hace aproximadamente 3 años. Muy bien, vamos a redondear un poco. Yo empecé a enseñar español hace 3 años. Yo enseño español desde el 2016. Exactamente. Yo enseño español desde el 2016. Yo empecé a enseñar español en una biblioteca. En una biblioteca en Manchester. Mi primera clase fue una clase completamente inesperada. Básicamente, unas personas que yo conocía, me pidieron... Bueno, en realidad no los conocía. Contactaron conmigo a través de una página web, y me dijeron, ¡Vicente! ¿Puedes dar clases de español? Y era algo que yo nunca había hecho. Yo he estudiado lenguas extranjeras, pero nunca había dado una clase de español. Entonces, en ese momento, hacía 3... No, hacía un año, que yo no estudiaba allá en la universidad. Yo había terminado de estudiar en la universidad, por aquel entonces. Y me ofrecieron dar una clase de español. Me dijeron, ¡Vicente! ¿Quieres darnos, porque eran 2, ¿Quieres darnos una clase de español para probar? Porque queremos empezar a hablar español. Y dije, ¡Vale! ¡Me parece estupendo! De eso hace ya... de eso hace ya... casi 3 años. Más o menos, sí. De eso hace ya casi 3 años. Entonces, bueno, di la primera clase, y la verdad es que me lo pasé muy bien, enseñando español. Me divertí mucho, mis estudiantes también. Y dije, ¡Creo que desde este momento, voy a enseñar español! Y efectivamente, desde ese día, enseño español. Desde hace aproximadamente 3 años. Más o menos. Entonces, desde que empecé a enseñar español, me siento muy bien. ¡Me encanta! Desde ese día, toda mi vida ha cambiado, prácticamente. Enseñar español es lo mejor que he podido hacer, y me siento muy satisfecho de poder hacerlo. Pero vamos a continuar con la historia. No quiero salirme del tema. Bueno, pues... Hace aproximadamente 2 años, decidí abrir una página web. Este fue el comienzo. Hace aproximadamente 2 años, yo decidí abrir una página web, y la abrí. Fue una página web un poco... vamos a decir... desastrosa. Fue una página web muy mal hecha. Pero bueno, decidí abrirla. Y desde septiembre... Creo que fue desde septiembre de 2017, empecé a enseñar español en mi página web también, con un blog. Y esto me encantó. Pues desde ese día, empecé a tener un poco más de visibilidad. Visibilidad, porque más gente llegaba a la web. Y 2 meses después, 2 meses después, decidí abrir mi canal de YouTube. Decidí abrir el canal, ¿por qué? Pues porque quería llegar a más gente. Quería que muchos más estudiantes pudieran aprender español con mis vídeos, y con mis explicaciones. Hace ya 2 años que abrí mi canal de YouTube. Mi canal está abierto desde el 1 de septiembre de 2017. Bueno, para ser sinceros, mi canal está abierto desde 2015, creo. Sí, pero en 2015 yo no subía ningún vídeo. O sea, yo simplemente me abrí mi cuenta de YouTube en 2015. Pero, desde el 1 de septiembre de 2017, empecé a subir vídeos. Hace ya 2 años que subo vídeos a YouTube. Y me encanta. La verdad es que me encanta enseñar español en YouTube, y me encanta cuando los estudiantes practican con los ejemplos que he enseñado en los comentarios. Para mí eso es la mejor sensación. Entonces, desde que enseño español en YouTube, me siento mucho más realizado, y me siento mucho mejor, porque me encanta. Como te he dicho, me encanta. Creo que es lo más importante a la hora de hacer algo en la vida. Que te guste. Bueno, pues, desde aproximadamente... Bueno, podemos decir que... Hace un año... Sí, hace más o menos un año, que uno de mis vídeos empezó a tener más visitas, y después otro, y otro, entonces el canal, pues, digamos que lo empezó a conocer mucha más gente. Hace ya... Hace ya un año, dos años, que subo vídeos regularmente a YouTube. Eh... Sí, hace aproximadamente... Bueno, creo que... Desde hace un año, desde hace un año, subo vídeos todos los jueves. Bueno, he tenido un pequeño break, un pequeño descanso, porque he estado 5 meses, pero ya os he explicado que ha sido porque he estado trabajando en la Academia de Español Online. Y por eso he estado 5 meses desaparecido completamente. Bueno, pues... Hace aproximadamente... 5 meses que no subía ningún vídeo a YouTube. Y dije, esto no puede seguir así. Porque hacía ya 5 meses que no subía nada, y digo, quiero continuar subiendo vídeos. Y hace 2 semanas, subí el primer vídeo a YouTube, y decidí que voy a volver a subir vídeos todas las semanas. Porque, desde que subo vídeos todas las semanas, me siento mucho mejor. Me siento más conectado con todos vosotros y vosotras. Entonces, desde que estoy en YouTube, estoy mucho más feliz. Bueno, 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 pues eso ha sido todo. Eso ha sido una mini historia de cómo empecé a enseñar español, y cómo estoy enseñando español ahora. Como puedes ver, he utilizado diferentes formas para hablar de la duración. Por ejemplo, he dicho que, desde que empecé a enseñar español, el desde que, junto con un verbo. También he dicho, hace 2 años que enseño español. Desde el 1 de septiembre, subo vídeos a YouTube, por ejemplo. He utilizado diferentes formas para hablar de la duración del tiempo. Si quieres ver todas estas formas, en la descripción, te he dejado un link al post de mi web, y puedes ver toda la teoría, toda la gramática, y tienes también actividades para practicar, por si quieres practicar un poco lo que has aprendido en este podcast. Y bueno, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Me gustaría dar las gracias por todos vuestros me gusta y comentarios en iVoox, por todas las valoraciones en iTunes, y por los comentarios que dejáis los estudiantes en la web. Bueno, pues eso ha sido todo el podcast de hoy. Por favor, algo muy importante. Me gustaría que practicaras en un comentario, en iVoox, o en mi página web, si eres estudiante, o en YouTube, con alguna de estas construcciones que yo he utilizado. Por ejemplo, desde el 1 de septiembre estudio español. Desde que empecé a estudiar español, me siento mejor. Hace 8 años que estudio español. Hace 5 días hice un examen. Cualquier construcción, deja un comentario, ¿vale? Intento leerlos todos. Siempre que puedo, los intento leer todos. De verdad, créeme, a veces no puedo contestar a todos, porque hay muchos, pero siempre intento leerlos todos. Bueno, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Por favor, dime, para todos los que me estáis viendo desde YouTube, decidme si os ha gustado este tipo de podcast, y seguiré subiendo muchos más, como este. Bueno, antes de terminar, ya decirte que, me puedes escuchar en Spotify, en mi página web, spanishwithvicente.com barra podcast, o donde tú quieras. Donde tú quieras, no te voy a entretener más. Bueno, pues muchas gracias por tu atención, y nos vemos en el próximo podcast. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!